Exclusivo para Barrio LR, el verdadero Chiribomba, Chirumbano Papi pasame el peine, que me quiero peinar pa' terra Nah, tu sabes tarde, pero llegué aquí metiendo mano con la página barriolr.com Ya tu sabes, apoyando el talento dominicano como debes No, tenemos una cuanta cosita por ahí que se están cocinando, wey Para que el público se ve evidente y presente, que me escucha y se está vacilando que es lo que es el Dembo, wey Algo bacano, estamos teniendo algo moderno para la gente para que se lo vacilen, estamos tratando de llevar al público lo que acepta, wey No, mira, a pesar de eso, me siento muy bien porque yo veo que el público, wey, me da un apoyo y sigue a lo que yo canto y se vacila a lo que yo canto, wey Entonces eso me da más ánimo a seguir lo que es el movimiento, lo que es la música, me entiendes Entonces yo me siento bien con el apoyo que me da mi gente Ahora mismo tenemos a mis fratelos music, bactosting.com que está activo, tu sabes la tonta y consentida que van a hacer una inversión en mi A ver si mi proyecto se me puede dar, eh, tengo unos cuantos baqueadores en Italia que están por meter mano conmigo, wey Entonces tenemos que quede en un acuerdo, porque yo ve que está dentro No, tengo un tema que dice, yo quiero una novela que es elegante, que voy a estar haciendo el remix con Villano Sam, esperen eso, yo estoy en contacto ya Y el tema nuevo, un demo que tiré ahí, que el peine, el peine está para atrás, tu sabes, sabes que esa gente viene en la calle, que tiene que peinarse para atrás, que el peine alante, 24-7, tu sabes Y así te resuelve, vuelve, vuelve Esa tipa está toda la vaina Pero no se pein No, que tu sabes que ahora mismo esa página está a nivel de bacanería, está activa, cien por ciento Y está motivando a la gente a meterse a ver vainas bacanas, ahí está todo lo nuevo La página que ahora me voy a subir, como va, porque está adelante, adelante Y quiero saludar a mi hermanito Cava, que tenga el filtro conmigo del peine, que está en eso, está activa, el muchachos tiene el talento Y para adelante, tu sabes, que se actualicen con la página barriolr.com, que es lo que ahora mismo está sofocando Tú que quieres un video bacano, una entrevista, o ponerte adelante, ponte en contacto con esa página que está a nivel de bacanería full de todo Me quité, tarde, pero llegué a mi fratello Batotti, allí en Italia, en Roma, ya tú sabes, una vaina bacana, MF Fernan Jr. en la casa Lafavadequidari.com, te puede meter ahí, y ver todo mi proyecto, ver lo nuevo, en lafavadequidari.com, ya Y así te resuelve, BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB